Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico, profesor y director de Experium.es y un famoso autor en temas de gerencia y en temas de liderazgo, dice lo siguiente El mundo ya no se divide entre los que tienen y entre los que no tienen El mundo de hoy se divide entre los que saben y entre los que no saben Si esa frase es cierta, si nosotros aceptamos esa frase como verdadera entenderemos que estamos en la era del conocimiento estamos en la era de la información Si estamos en la era del conocimiento o en la era de la información tener dinero o tener bienes materiales ya no significa una ventaja competitiva para prosperar financieramente La verdadera ventaja provendrá de lo que tenemos en nuestra mente provendrá de nuestra mentalidad Si estamos en la era de la información y en la era del conocimiento entenderemos que lo más importante en la era del saber es la educación Ahora tengo que hacer el siguiente matiz, tengo que realizar la siguiente explicación Uno podría entender que si estamos diciendo que lo más importante en la era del conocimiento es la educación podríamos entender equivocadamente que simplemente con ir a la universidad Allá nos ofrecerán el conocimiento que necesitamos y nos dirán lo que tenemos que aprender y lo que debemos hacer Sin embargo, debemos hacernos la siguiente reflexión Si nuestro objetivo personal es ser libres financieramente debemos preguntarnos ¿Los profesores que nos ofrecerán esa educación ellos mismos son libres financieramente? Si lo que queremos es tener éxito ¿Los profesores que nos darán la educación ellos mismos tienen éxito? Porque uno nunca podría dar de aquello que no tiene Entonces ir a la universidad no es malo Yo lo que estoy diciendo es que depende de lo que tú quieras Si lo que tú quieres es libertad financiera es adquirir valores de liderazgo y es adquirir el conocimiento que se necesita para prosperar en la era de la información y en la era del saber simplemente ir a la universidad no resolverá ese problema Y desde nuestro punto de vista para prosperar en la era del conocimiento y en la era de la información nosotros debemos adquirir el siguiente conocimiento y por favor anótenlo El principal conocimiento que debemos adquirir es primero educación emocional Tenemos que volvernos inteligentes emocionalmente Porque cuando nos convertimos en personas inteligentes emocionalmente en el camino estaremos adquiriendo valores de liderazgo Y segundo Nos tenemos que educar financieramente La educación financiera permite que visualicemos La educación financiera permite que reflexionemos acerca del lugar hacia el cual queremos llegar La educación financiera nos permite saber qué es lo que tenemos que hacer de forma concreta para llegar hasta ese lugar Si nosotros juntamos, si nosotros unimos el liderazgo con el vehículo económico que necesitamos para llevar a su máximo potencial ese liderazgo Si nosotros unimos la educación emocional Con la educación financiera los resultados pueden ser fantásticos Unir el liderazgo, unir valores de liderazgo con los valores que adquirimos cuando nos educamos financieramente Esos serán los pilares con los cuales construiremos nuestro propio imperio Ahora, el éxito tiene un precio Hay muchas personas que a diario me escriben Angelo, yo quiero aprender Pero no tengo el dinero para aprender El camino al éxito requiere de determinados sacrificios El camino al éxito requiere que nosotros paguemos el precio del éxito Ser pobre es muy fácil y además es gratis Aprender a ser pobre es gratis Simplemente con irnos al bar o irnos a la calle y hablar con nuestros amigos acerca de la crisis Esa será la forma de ser pobre Fácil y gratis Ser pobre es muy fácil y además es gratis Pero el éxito, el éxito verdadero requiere de disciplina Requiere de sacrificio Y requiere que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer para poder lograr los resultados Los resultados es lo único que vence la mediocridad Y únicamente podremos lograr grandes resultados con una gran preparación La educación en la era del conocimiento es lo más importante Tenemos que educarnos emocionalmente Tenemos que educarnos financieramente Si logramos unir esas dos variables Estaremos construyendo algo insospechado Estaremos construyendo algo que ni en sueños Nos hubiésemos atrevido a imaginar Que podríamos nosotros mismos lograr Muy bien, esto es todo lo que les quería comentar Recuerden suscribirse a nuestro canal de inversiones Y finanzas en YouTube Y seguirnos en las redes sociales A través de nuestra cuenta de Twitter Y a través de nuestra página de Facebook Seguramente encontrarás información que puede ser útil y valiosa Me despido, soy Andrés Lurrico Profesor y analista Muchas gracias por tu atención Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!